En el Ministerio de Educación no tienen dudas, el Mundial tiene que entrar en las aulas y en cada materia los docentes ya se las rebuscan para trabajar la locura mundialista en sus clases. Estamos distribuyendo cuatro libros, 10.000 ejemplares de cada uno, estamos distribuyendo cuadernillos, libros distintos. Podés trabajar geografía, historia, después te podés meter en matemática, en estadística. Se pueden asociar algunos temas del Mundial o la geografía de los diferentes países, la historia política de los diferentes países, combinarlo con el aula.